muy buenas y aquí estamos en otro vídeo de warframe y hoy voy a traer la build sobre el mausolón creo que lo he dicho bien y bueno aquí será de duros y voy a bajar ya porque es que me están destrozando voy a hacer un par de pruebas primeros en el raya que en campo de guerra rusa vale que en teoría es la más tocha para que veáis un poquito de esto era el 4 para coger energía creo que sí para que veáis un poquito el funcionamiento vale entonces pues aquí ahora mismo estoy con con radiación y ya por fin esto ahora era el 3 no el 2 los no me acuerdo ya cómo iban las a mesa bueno aquí más o menos podéis ir no era el 1 vale pero aquí más o menos podéis ver cómo funciona vale con radiación que es lo que más le afecta a estos bichos pues bueno veis que revienta bastante bastante nice más o menos parecido al imperador vándalo en funcionamiento parece que que muy bien vale mausolón mausolón sí ahora estoy viendo el nombre un arma que revienta mucho vale si el 3 será el de ralentizar ahora me estoy acordando ya bueno y poquito más vale ya pues más o menos podéis verlo y parecido al imperador el emperador y el emperador revienta un poquito más aquí pero de las armas que acaban de salir ahora mismo sinceramente es de las que más me han gustado la corte bueno ya subiré un vídeo pero no sé no no como arma sin cheta la mausolón es de la que he visto vale bueno esta es un arma es un arma pesada por eso ahora lo vamos a probar en en el simulador y lo bueno es que como ya sabéis las armas pesadas las pueden llevar los necrames vale los necrames que montamos pues eso entonces ahora vamos aquí a cefalón lo tengo ya preparado para las pruebas lo vamos a hacer con los bichos de siempre y con corrosivo vale que en este caso pues bueno va a ser artilleros corruptos el corrosivo pues les entra todo nice pero dado que esta es un arma que ahora pues seguramente estáis con el tema de deimos y tal pues corrosivo también es lo que le va a afectar muy bien a los bichos a los infectados vale de ahí que todo el mundo a siempre viral 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 ya pues con los infectados no es viral ok vale entonces cogemos sacamos aquí unos cuantos artilleros ahora sacamos la mausolón para que tiene muy buena munición y todo esto como siempre bueno ahora lo enseñaré pero vais a ver que hago la prueba pues todo el rato con con el crit derecho apuntado vale entonces pues bueno primero aquí vemos un poquito al cuerpo a cuerpo y luego pues ya vemos también cómo se comportaba con la cabeza pero bueno ya veis que a ver como arma pesada destroza vale a mí sinceramente me ha encantado y se me olvidó antes comentarlo pero veis que tiene ahí una barrita azul pues esto es que vais cargando un disparo alternativo de acuerdo entonces ahora cogéis apretáis el disparo alternativo y ahora a vuestra casa vale pegáis unas tortas que no queréis dos entonces esto para recargar realmente el disparo alternativo viene siendo con headshots sobre todo mirad cómo cómo se carga cuando veo headshots lo mismo cargamos está tortazo vale y sin más no me voy a enrollar con más pruebas entonces pues bueno como siempre nos venimos aquí vale en este caso pues bueno aquí ahora podéis ver necramex pues aquí os equiparíais el mausolón y como arma pesada que la tenía yo ahora pues como siempre que la descripción vale arma antigua diseñada por centrati para uso de los de sus necramex el disparo primario desvía la esencia vital del objetivo para alimentar un fuego alternativo devastador con disparo primario automático devastador y un modo alternativo que se carga para desatar un más de energía destructivo con un gran con una gran explosión en el punto de impacto vale entonces aquí ya podéis ver que primero los enseño por orden hemos hecho raya primero pues primero la raya que entonces le tengo puesta la de radiación lo único esto deciros que yo busco las a mesa pues que lo ralentiza entonces va muy bien si no tenéis las a mesa para el tema de raya y demás yo os aconsejaría que esta build la toquéis un poquito vale y yo que sé por ejemplo el lugar de objetivo marcado que es el que aún podríais prescindir yo le metería entonces uno de frío vale este por ejemplo el cargador polar más que nada porque cuando le pongáis frío a las naves aparte que el frío les entra bastante bien la pasa rentar vale se van a quedar ahí como medio congeladas y se se rientiza de acuerdo entonces bueno balas cargadas un 60 el 60 60 de electricidad cámara de magma 60 60 de calor objetivo marcado 120 por ciento de prioridad de estado al apuntar de ahí tan importante en apuntar aparte de otro motor ahora les enseño bala de punta hueca más 80 por ciento de daño crítico mira de paraleja 100% de prioridad crítica y ahora llegamos aquí vale enfoque crítico es de los clave no lo siguiente para todos los argun's el 60 por ciento de prioridad crítica y daño al apuntar cosa así que siempre mantener el botón derecho cuando vayáis con asgo munición doble 60 por ciento multidisparo y cañón revistido de rubedo prime que éste lo trajo baro hace poco éste salió de los nuevos entre comillas que es el 167 por ciento de daño pues antes teníamos este normal lo hemos tenido durante mucho tiempo y salió el premio vale entonces bueno aquí ya ves un poquito los stats como quedan el ataque radial la carga y bueno ya veis que más es que en daños que tiene una barrida con ataque radial vale y entonces pues sin más vamos aquí justo al agua y que tenía puesta de corrosivo y como veis es exactamente lo mismo lo único que hemos cambiado aquí hemos puesto un 60 60 de toxina con el 60 60 electricidad para hacer el buen corrosivo sin más vale no voy a enseñar bueno tampoco hay que enseñar mucho más el mausolón poca broma vale ya os digo insisto de las armas que han salido yo para mí de las más rotas y por último va a despedirme pues bueno que sepáis eso que siempre estoy en directo a las cuatro aprox en tweets o la española pues haciendo directos de warframe más luego alguno a las siete y media a las ocho un directo que hago random pues de algún juego de by daylight o downless o no sé el de la tarde ya es un poquito más random pero al mediodía casi siempre suelo estar ahí puntual o al menos lo intento vale o sea sé que si quieres pasaros pues bueno no me cansa decirlo hay una aplicación que es warframe arsenal en tweets ahí podéis ver lo que todo lo que llevo equipado los colores los accesorios las armas las buis lo podéis ver todo aparte de que podéis preguntarme y demás o incluso echar unas partidas conmigo así que soy más que bienvenidos y bienvenidas de pasaros y como siempre espero que os haya gustado que os haya sido de turidad y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego